aplauso, una expresión del cariño, del respeto que le tenemos a quien la población proyecta como próximo presidente de la república. Les recibimos al compañero Abel Martínez. Señoras y señores, teniendo de respaldo la dirección del Partido de la Liberación Dominicana representada en su comité político, encabezado por el ex presidente de la república, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, compañero Danilo Medina. Se dirige a todo el pueblo dominicano, desde esta casa nacional, el candidato presidencial de nuestro Partido de la Liberación Dominicana y ahora con más fe, próximo presidente de la república, compañero Abel Martínez. Buenas tardes, dominicanos y dominicanas. Después de las elecciones municipales de ayer, podemos afirmar que el pueblo dominicano envió un claro mensaje a toda la clase política y dio una respuesta a este gobierno. La verdad es que vivimos en un periodo crítico y penoso de nuestra historia democrática. Sin embargo, me siento en la obligación de hablar las cosas tal como son, mirando a los ojos de nuestra gente. Ciudadanos, el pueblo dominicano ha hablado, ha dado su respuesta, no solo con el voto, sino especialmente con la enorme tasa de abstención. La gran mayoría de los dominicanos no acudió a votar. Y es necesario reconocer el alcance y significado de esto. Es la abstención más alta de los últimos 50 años. Esta abstención muestra un rechazo considerable de toda la población a todo lo que hemos visto en este proceso electoral. Y sin embargo, también es una respuesta al momento que vivimos en nuestro país. Sé que están desencantados con la política dominicana. Sé que el salario no alcanza para llegar al final del mes. Sé que la inseguridad asusta a los padres y madres de familia. Sé que la juventud no tiene esperanza en el futuro. Y sé, sobre todo, que el hambre ha vuelto. Un gobierno que se autoproclama campeón de la aprobación no debería pasar por una vergüenza como esta. No debería utilizar de manera tan abusiva y violenta los recursos públicos para intimidar a gran parte de nuestro pueblo. Para comprar la voluntad popular de la gente a la que ese mismo gobierno ha condenado al hambre y a la pobreza. Aquellos que lucharon por la democracia, Duarte, Sánchez y Mella, construyeron una vez un sueño llamado República Dominicana. Donde la democracia no es una palabra vacía, escuchada por gente con el estómago vacío. La democracia es el ejercicio del voto y el ejercicio de la felicidad, del trabajo, de la salud, de la educación y, sobre todo, de la esperanza. Antes de cerrar este diálogo, me gustaría felicitar a todos los candidatos y candidatas de nuestro partido y de la Alianza que enfrentaron una batalla desigual en recursos y estructuras. Demostramos nuestra dignidad. Estoy convencido de que junto con el pueblo, escuchando a la gente, hablando al corazón de las personas, a sus sueños, vamos a construir un gran resultado de las elecciones de mayo. Depende de cada uno de nosotros y yo estaré a su lado en cada calle, en cada ciudad, en cada rincón, acompañándolos en este camino. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ale, alboré! 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 ¡Ale, alboré!! Por eso les pido humildemente que hagamos de estas elecciones el retorno de nuestros mejores sueños de paz, igualdad y democracia. Tengo fe en que juntos vamos a superar este triste capítulo de nuestra historia y reconstruir nuestro país por el camino de la esperanza, de las oportunidades para las y los dominicanos. Creo en el poder de nuestro pueblo y reafirmo nuestro compromiso inquebrantable con el futuro de nuestra querida República Dominicana. Muchas gracias. Dios lo bendiga a todos. Aplausos a la representación de los medios de comunicación, que esta exposición hecha por el compañero Abel Martínez, copia de la misma, se la vamos a entregar a ustedes, que les sirva de soporte a las historias que tienen pendiente con los medios que representan. A los medios de comunicación, las gracias por su presencia en esta actividad, así como a los compañeros y compañeras dirigentes del Partido de la Libertad.